hola muy buenas y bienvenidos a espacio estratégico mi nombre es nahuel y en esta ocasión volvemos a la saga de total world ya vimos todo sobre la macroeconomía ya vimos todo lo que nos quedó afuera del primer título de hecho te estoy dejando todos esos vídeos por acá por acá arriba te va a salir una notificación creo que es por ahí si no será por allá no sé bien por dónde pero bueno ya te lo estoy poniendo por ahí el vídeo 1 y 2 respectivamente y hoy vamos a ver cómo colonizar cómo conquistar una fortaleza algo muy 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 difícil de hacer sobre todo si sos nuevo en este juego y sobre todo no sirve de nada conquistar si no lo sabes defender el vídeo 2 va a ser sobre la defensa lo vamos a ir cortando así no se hace tan largo vamos a ir explicando los distintos niveles sobre todo de los cañones que nos pueden dar ventajas y distintos plus así que bueno sin más comenzamos y bien amigos como podemos ver estamos frente a una próxima batalla vamos a asediar bueno justamente la capital italiana y vamos a ver cómo podemos ganar una batalla fortificada como pueden ver está bastante parejo si bien él tiene muchos ciudadanos de igual manera después vamos a ver otra con artillería que se pueda mover así vemos los pequeños cambios y retoques que se le puede hacer pero bueno estamos asediando y vamos adentro a la batalla tres días después bueno bien como podemos ver estamos al ser una capital le han agregado acá unas casitas y demás él tiene las murallas nivel 2 lo que se nos hace un poquitito más difícil pero no imposible para nada yo tengo los cañones anticuados los que no se mueven y como podemos ver los cañones llegan este es el círculo del cañonazo así que llega para para bajarlo bueno me viene bien igual que las murallas sean el nivel 2 porque son es tiene un par de modificaciones tanto el nivel 2 como el nivel 1 y vamos a agrupar a estos y vamos después con todos los caballos los caballos en el asedio no son de gran utilidad ya vamos a ir viendo todo no se preocupen vamos a agrupar los caballos todos juntitos todos juntos ya todos juntos ya ahí está los agrupamos acá abajo abajo en el centro lo pueden ver y por último todo lo que es infantería lo ponemos atrás de los cañones vamos a ver ahora sí bien quedaron todas perfecta posesión y finalizamos despliegue lo que vamos a decirle a los cañones es que bombarde en el fuerte justamente vamos a esperar a que baje la muralla 17 por ciento de daño 6 horas y media después perfecto la muralla ya está al 96 por ciento vamos a empezar a adelantar a la milicia lo que vamos a hacer en este tipo de fortificaciones vamos a intentar hacer una especie de l después lo vamos a ir acercando y arrimando cada vez un poquitito más caminando no tenemos apuros vayan tranqui así no se cansan fíjense que yo acá tengo cañones se están autodestruyendo sus propias murallas tiene eso la máquina la verdad es es un un poco deficiente en ese sentido como pueden ver como yo no tengo los cañones desarrollados con con la tirada de caballos mis cañones quedan acá en cambio cuando esté adelantado van a quedar así llegó el momento que es tanto estaba esperando la diferencia entre los cañones inmóviles y lo que se pueden mover es esta hay que mandarlo al frente ponerlo en ponerlo en forma metralleta y los acercamos porque no puede haber animación más linda que ésta que se va a venir siempre cuando terminan de cargar no vienen cargando a ver cargan y que no disparen lo malo de estos cañonazos es que no discrimina y te matan a los tuyos como si fuesen muñequitos les dije que no hay animación más linda que los cañones con metralladora bueno les mentí por último en el asedio cuando tengamos los cañones que tiran para arriba y se tienen balas que se prenden fuego lo que pueden hacer de interesante es mandarlo a quemar gente se los advertí es muy buena cuando ustedes tengan estos cañones sáquenlo sáquenlo a por más que les cueste un montón de tiempo y demás o de recursos mismos no salen tan caro y vale la pena bueno y en el asedio es altamente probable que la máquina empieza a regalar unidades sacándolas como sacaron a ésta y nosotros simplemente le tenemos que disparar no hay ningún otro secreto hay que cuidar tus espaldas de tus unidades porque generalmente tira ataques por acá por el costado y te intenta cargar contra el flanqueo de tus unidades y nosotros lo que tenemos que hacer es ir cerrando las caes un poquitito más empezamos con esa media luna gigante y ya al último la cerramos siempre corriendo los los piques tienen que ser cortitos así no se cansan y las que no usamos la ponemos este igual la voy a poner más así así por si viene a flanquearme acá lo que sí estas 34 vamos a estirar acá ahí está perfecto y como pueden ver se quedan ahí parado con mucha gana de morir y hasta que se rinden solitas sé que es medio boludo pero es algo seguro para no perder unidades también se puede hacer bastante largo lo sé muy bien pero bueno como les digo para no perder unidades es lo mejor que pueden llegar a ser ven acá saca otra y ahí vienen con muchas ganas de morir de 60 ya quedan 49 y retirada gritan los italianos un miedo por el gente los ciudadanos y después ustedes se tienen que ir fijando con el arco que les da para saber dónde están disparando sin regalar sus unidades es probable también que alguno de estos se baje y salgan por acá y ahí es cuando los van a atacar por acá por eso puse estas unidades mirando para allá o bien van a venir acá y los van a atacar a estos mucha gana de morir volvemos lo mismo muerte al infiel acá está lo que les decía miren cómo vienen despacito despacito como si yo no ponía esta unidad acá y van a flanquear su espalda y y va a causar bastante dolor detalle a tener en cuenta cuando una de mis unidades una de mis pelotones baja de 100 recordemos que traen 120 soldaditos mando alguno que esté bien fresco al adelante donde están atacando y lo de esto por ejemplo que tiene 95 horas ya los mando atrás y ya los dejo así no se me hace tan costoso repararlos ya está este ya cumplió vamos a sacarlo definitivamente hasta los sacamos de la agrupación bueno ahora se viene lo interesante que hacemos cuando la máquina de repente pasamos el tiempo y no hace absolutamente nada se queda quieta entonces vamos a tentarlo con el comandante lo mandamos bien 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 cerquita cosas que quieran ser salir cosa que se desesperen cosas que digan ah está el comandante está regalado o si buenísimo y le tendemos la emboscada con esto que le están esperando y lo hacemos percha vamos a ver si nos sale a veces sale otra veces no sale ahí viene 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 venga otra vez la máquina no hace nada vamos a volver a mandar a nuestro general adelante recuerden que esto a veces funciona y otras veces no este va a ser el caso me parece de que lo mejor que pueden hacer es escuchar los ruidos en este momento me agarraron el comandante vuelva vuelve, 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 dale, vuelve vuelve, huachín ahí, 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 vuelve, vuelve y ahí salen todos el que no riega no gana dicen ahí va a pleno la bienvenida de plomo le estoy dando y bueno amigos así es como eliminamos al enemigo en un asedio a una fortificación sé que es medio trucho pero los resultados están a la vista mira sí efectivamente perdí 118 bajas tuve y les aniquilé 1400 unidades así que ya saben cómo asediar es un muy buen punto y ahora toca ver las diferencias con el asedio de la muralla a nivel 1 efectivamente como podemos ver tienen murallas nivel 1 bueno muy bien hemos bajado las murallas siempre recuerden que las murallas tienen que ser en una esquina aunque estas murallas se rompen distinto ya que son árabes hacía mucho no veía esto esta parte del fuego es genial como pero bueno no venimos acá a hacer un análisis del juego sino aprender a jugarlo y seleccionamos uno de los cañones y lo mandamos al frente esto es la gran diferencia que vamos a plantear en cuanto a los otros cañoncitos que se acuerdan que eran eran modos eran inmóviles vamos a mandar esos ahí enfrente y vamos a hacer lo mismo lo mismo que el otro acá otro punto a tener en cuenta es que hay que formar una l oas así oas o así cualquiera de las dos maneras está bien pero si hay que formar una l porque es probable que nos va nos quieran flanquear una vez más entonces ponemos así y ahí van y bien amigos finalmente la máquina me está asediando llevo más de una semana y media jugándolo y esperando el asedio y esperando una buena batalla en campo abierto que todavía no se me da pero bueno sin más preámbulo vamos a ver como la máquina nos ataca nosotros como bien les dije tenemos el caballito tenemos tres milicias y tenemos una artillería montada de seis libras y él me ataca con tres caballerías o sea con dos caballerías una milicia más un refuerzo de otra caballería más una artillería montada y dos milicias y yo cuento con el plus de ciudadanos armados por eso yo les digo que no hace falta tener una gran defensa porque si bien pareciera que es poco la infantería al ser solamente tres la máquina te da ciudadanos armados que algo pueden llegar a ser y más para defender un territorio pero bueno vamos a verlo estamos en apenas un poquitito de desventaja el enemigo tiene un poco más de barra que nosotros nosotros somos los verdes y ellos son los rojos así que bueno vamos a defender nuestro territorio con un accidente es bueno una vez dentro recuerden que los muros que si ustedes lo atacan en su en su asedio lo tienen que volver a destruir y volverlo a hacer que no se puede regenerar una vez dentro les decía lo que tenemos que hacer es plantar los cañoncitos en forma de metralleta no le pongan las defensas porque si le ponen las defensas no lo van a poder mover van a quedar fijos y no sabemos dónde la máquina nos va a atacar entonces al ser una montada nos conviene tenerlos listos por si hay que volverlos a desplegar en otro en otra punta del fuerte tenemos los caballos que los caballos los pueden poner lejos de la artillería recuerden que los caballos son por si nos llegan a tocar la bandera y empieza el descuento tenemos dos minutos un minuto para defenderlo y otro minuto para que ellos dicen su bandera si eso pasa le mandamos la caballería y listo y todos contentos porque el marcador vuelve a cero y después nos quedan lo que es la infantería todo lo que es infantería mándenlo arriba mi recomendación es que lo mezclen que pongan los ciudadanos armados y un regimiento de infantería entonces tenemos ciudadano armado infantería ciudadano armado de nuevo otra infantería y bueno no 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 tengo más ciudadano armado sino materia otro ciudadano armado pero tengo dos infantería más y eso es todo lo que único lo único que nos queda es seleccionarlo todos y ponerle el escudo si no le ponen el escudo van a seguir atacando esta esta opción es para para jugar a la defensiva por así decirlo si ustedes no lo ponen al escudito este van a seguir atacando y se le van a bajar del de las murallas y va a ser para para problemas y bueno y eso es todo ahora simplemente finalizamos el despliegue vemos por dónde se nos vienen vienen por estos lados entonces es buena medida que estos ciudadanos armados vengan directamente a acá lo mandamos corriendo a estos también los vamos a poner acá en la punta y queda esperar dos mil años más tarde ahí está como pueden ver lo va a mandar bueno esta esquina o lo va a mandar más para este lado entonces vamos a mandar todo lo que es milicia lo vamos a mandar para este lado justamente para donde va el enemigo algo que me quedo por comentarles es que las milicias se ponen arriba de los muros con el clic derecho sostenido y ahí lo pueden estirar y demás si ustedes le dan clic derecho simplemente como como cuando lo mandan a caminar no es algo que le va a funcionar esto es lo que yo le digo en clic derecho sostenido y ahí lo manda esto ahora si los pueden empezar a disparar que no sé cómo estos son los únicos que van a disparar porque estos no tienen visión sobre el enemigo apalapapa mira había había más milicias las tenía escondido tienen dos milicias más buenísmo y vienen de este lado entonces vamos a mandarlos a correr de nuevo a los muchachos me van a intentar ganar acá vengan para acá entonces rápido corriendo acá la punta porque por lo que estoy viendo estos van a ir para aquel lado entonces no les puedo dejar solamente unos ciudadanos porque si no son pollos ahí vienen ahí vienen fantástico ahí llegaron los primeros y estos que los estaban esperando le tenemos que sacar el activar al fuego y mandarle la espadita esto van a ser lo mismo esto van a venir acá de apoyo sacamos el activar el fuego y le mandamos las espadas así hacemos un pvp y si tienen ganas también lo que pueden hacer es mandarlos ahora sí que ya no hay más infantería o eso espero mandamos a todos 65 se retiran nomás ahora sí lo que podemos llegar a hacer es ya que ellos solamente tienen caballos y los caballos no pueden escalar muros vamos a mandarle directamente abajo recuerden que la artillería ustedes la tienen que plantar sobre todo la artillería de este tipo que no tiene los cañones mirando al cielo las tienen que plantar en un lugar donde no haya obstrucciones de desnivel entonces vamos a mandarla acá adelante porque es justamente una loma donde los donde los cañones pueden tirar sin ningún tipo de problema si lo ponen detrás de una loma mala suerte porque les va a rebotar ahí nomás no van a ser capaces de poder disparar justamente porque le va a rebotar los cañonazos a ver si le podemos si le podemos dar cañonazos a esta cantidad de soldados de de regimientos montados que hay fíjense cómo apreté ahí la máquina y automáticamente viene a intentar joderme la vida ahí va corran y ustedes vayan al frente y ustedes también vayan acá parame este parame ese parame ese parame ese viene ahí viene ahí lo pararon nomás salgan de ahí ahora bomba excelente queda un solo cañón que lo vamos a hacer perchonga ay 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 que cañonazo te comiste amigo más cerca ahí va la retirada que no va a ser retirada victoria decisiva eso es lo que yo les digo así tienen que defender un fuerte por más que el enemigo no me plantó mucha fuerza apenas tres milicias si ustedes hacen eso defienden los murallas están están atentos por donde se les quiere colgar el enemigo y le mandan todos o todo lo que pueden de su ejército por ahí muchas veces que se yo el enemigo no supera en milicia imagínense nosotros tenemos dos ciudadanos y tres milicias y el enemigo te manda supongamos cuatro caballos diez milicias y un y una artillería pesada si ustedes hacen eso y están bien atentos por donde el enemigo se quiere colar tienen la victoria asegurada o al menos que sean dos dos tarritos llenos que le mande el enemigo o un poquito más yo he ganado batallas de dos tarritos bien llenos que me mandaban sobre todo si la campaña es tan difícil es probable que te haga eso pero como les digo fíjense que apenas perdimos 20 soldados y el 423 así que bueno amigos ya tienen el conocimiento necesario como tanto para asediar como para defender estar atento bueno a las murallas como ya les dije este y en el asedio a atacar ahí al costadito no la punta sino un poquitito más al costadito por favor si te gustó el vídeo regálanos un buen like algo tan chiquito para vos es algo gigante para nosotros suscribirte al canal si son nuevo y seguí esta hermosa saga que estamos haciendo del total world del empire total world muy buen juego bueno les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo gameplay bueno les mando un poco más